que Estados Unidos enviara un portaaviones a la península coreana para disuadir a Norcorea de probar armas nucleares, el gobierno de Kim Jong-un aseguró que lo hace para protegerse. Mientras tanto, China y Corea del Sur acordaron imponer más sanciones al norte por desarrollar su programa nuclear. La reacción por parte de Corea del Norte ha llegado en forma de comunicado leído por una de las presentadoras de la única televisión del país, aparato de propaganda. El régimen de Kim Jong-un, más que referirse a la cercanía de ese portaaviones norteamericano, ha aludido al ataque la semana pasada por parte de Estados Unidos a Siria y lo ha calificado de un acto de agresión absolutamente imperdonable. Una advertencia ante la que no se asustan y que justifica todo el reciente refuerzo de su arsenal nuclear para la autodefensa, ha leído literalmente esta portavoz. Retórica bélica norcoreana frente a las palabras más medidas de Pekín, Seúl y Tokio, que afirma que la flota es un elemento disuasorio, pero no han entrado desde el gobierno nipón a darle una clara y abierta bienvenida. China ha enviado a Seúl a su encargado de los asuntos nucleares de Corea del Norte y ambos países han planteado la opción de más medidas sancionadoras para Pyongyang. Seúl ha rebajado la posibilidad de que Estados Unidos realice un ataque preventivo, aunque reconocen que la crisis ha llegado a un punto de gran tensión en vísperas además de que Corea del Norte cerebre el aniversario del abuelo de Kim Jong-un y lo pueda hacer coincidir con otro ensayo nuclear de mayor envergadura.